Hoy les voy a mostrar cómo se tejen estas hojas texturadas, son hermosas pero bueno, les aclaro que las indicaciones son bastante vagas porque ustedes tienen que ir haciendo variaciones, depende del hilo de cómo quieren que les quede la hoja, entonces son indicaciones generales vamos a empezar haciendo 21 cadenas, si ustedes quieren que la hoja les quede más grande tienen que hacer 3 más, 6 más, 9 más y si quieren que la hoja les quede más chica, tienen que hacer 3 menos, 6 menos, etc. yo les voy a explicar ahora con 21 una vez que hacen las 21, a las 21 no muy apretadas porque vamos a tener que tejer sobre esas cadenas si o si, necesitamos espacio, bueno, entonces vamos a saltear el primer punto y vamos a hacer un punto bajo en el tercero que tenemos y vamos a hacer en total 5 puntos bajos si, que con el de la subida nos quedarían 6 pero ustedes tejen 5, después hacemos un medio punto y después hacemos 6 varetas bueno, y una vez que tenemos las 6 varetas vamos a hacer, vamos a hacer un medio punto o media vareta y después puntos bajos hasta que lleguemos a la punta si, todos puntos bajos hasta que lleguemos a la punta del trabajo bueno, y ahora una vez que estamos en la punta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer un punto bajo en el mismo punto bajo en el cual empezamos ahí si, y vamos a empezar a tejer del otro lado todo el mismo tejido, hacemos 5 puntos bajos más fíjense en que yo mientras tejo voy cubriendo el hilo del cabo, si un punto medio o media vareta y después hacemos 6 varetas siempre escondiendo el cabo bueno, y una vez que estás hacemos una media vareta y hacemos 5 medios puntos si, y uno más para llegar la impedida trabajamos en espejo, si estamos haciendo lo mismo del otro lado bueno, y ahora cuando lleguemos allá del punto donde comenzamos vamos a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 giramos el tejido así y vamos a hacer un punto raso al comienzo y después vamos a empezar a tejer en la segunda hebra de cada punto puntos bajos todo alrededor del trabajo ven, otra vez en la segunda hebra y así todo alrededor ustedes tienen que continuar hasta que lleguen a la punta bueno, yo acá ya lo hice y cuando llego a la punta tengo que entrar adentro de esas 3 cadenas que habíamos hecho ¿se acuerdan? hacemos un punto bajo hacemos 3 cadenas otro punto bajo y listo ahora vamos a seguir haciendo lo mismo vamos a trabajar en la hebra de atrás en la segunda hebra todos puntos bajos y nos vamos a detener entre 3 y 4 puntos antes de la punta ¿sí? esto porque es porque no hay un número exacto ¿sí? el patrón es básicamente jugar con esto de las hebras entonces ustedes van a tener que ir viendo pueden detenerse antes pueden detenerse después a mí me parece que 3 puntos antes está bien seguimos siempre tomando la hebra de atrás bueno, y ven 3 antes yo me voy a detener y ahí voy a hacer 5 cadenas bueno, vamos a hacer un punto pasado al comienzo y ahora mucho cuidado mucho ojo vamos a trabajar sobre la hebra de atrás de lo que sería la vuelta anterior ¿lo ven? ahí se lo estoy marcando y ahí vamos a hacer un medio punto otro medio punto una media vareta y después vamos a empezar a tejer varetas esto es lo que le empieza a dar textura a nuestro trabajo ¿sí? la cantidad de varetas la verdad no tengo ni idea ustedes tienen que ir haciendo varetas y antes de llegar a la punta detenerse y empezar a hacer medios puntos ¿sí? por eso les digo que no es exacto ¿sí? ustedes pueden hacer más o menos fíjense cómo va quedando ahí el relieve vamos a seguir haciendo varetas eso bueno y ahí ven que queda poco lugar entonces ahí voy a hacer una media vareta y voy a hacer medios puntos tres medios puntos anteriores ustedes tienen que ir viendo no es exacta la cuestión y a partir de ahí se van a meter adentro del agujerito ese de tres cadenas que habíamos hecho hacemos tres cadenas más y hacemos lo mismo ¿sí? volvemos a entrar y volvemos a trabajar del otro lado sobre la tercera hebra que se llama ¿sí? que es lo que está en la vuelta anterior ¿ven? ahí se lo estoy marcando entonces sobre esa vuelta vamos a trabajar hacemos un medio punto dos medios puntos tres medios puntos y después hacemos una media vareta y construimos ahora varetas del mismo modo que les dije anteriormente ustedes tienen que ir viendo que antes de llegar a las tres antes de la punta ustedes tienen que parar entonces vamos haciendo la vareta y bueno ahí vamos a hacer medio punto y nos vamos a detener tres antes de la última punta que hicimos y ahí vamos a hacer cinco cadenas hacemos un punto pasado y ahí vamos a trabajar sobre la hebra de atrás y bueno básicamente todo medio punto y básicamente la flor la hoja es siempre igual ¿sí? hay que hacer todo medio punto llegar ahí a hacer tres cadenas todo medio punto detenerse tres antes y listo bueno acá ven es lo mismo yo ya lo hice hice todos los medios puntos tres antes y me detuve hago cinco cadenas hago un punto pasado y ahora tengo que trabajar sobre la tercera hebra ven ahí otra vez tres puntos bajos un punto medio y después hacer varetas bueno cada vez va a hacer menos la cantidad de varetas que van a hacer porque cada vez tenemos menos espacio por eso les digo que ustedes es muy importante que ustedes mientras tejan tienen que ir viendo qué es lo que hacen ¿sí? yo en ese caso ya he puesto menos puntos ya si hice una media vareta bueno y llegué a la punta hago un punto bajo hago tres cadenas medio punto y otra vez trabajar sobre la tercera hebra bueno y hago lo mismo tres puntos bajos una media vareta hago varetas y tengo que ir viendo y detenerme antes de los tres de los últimos tres puntos antes de la punta ¿sí? es muy importante que ustedes vayan viendo y vayan haciendo las cuentas mentales porque no hay forma de saber depende de de la cantidad de cadenas que ustedes montaron al principio bueno ¿ven? yo ahí entonces me voy a detener antes y voy a hacer cinco puntos cadena un punto bajo en la primera y otra vez puntos bajos en la hebra de atrás en la segunda hebra y eso lo tengo que ir haciendo por todo y bueno eso hay que repetirlo y fíjense del lado adelante queda toda la textura y el lado de atrás plano bueno acá en mi caso yo ya lo he hecho ya hice varias veces fíjense eso depende de ustedes y una vez que lleguemos a la punta le hacemos un número de cadenas X que ustedes quieran ¿sí? da lo mismo si quieren que el tallo sea más largo muy largo salteamos los dos primeros puntos y hacemos un punto medio otro medio punto y así hasta llegar a donde empiezan las cadenas ¿sí? y ahí hacemos un punto pasado y otro punto pasado más para que quede integrado y ahí cerramos la hoja bueno y listo ahí quedó la hoja ¿sí? después tienen que esconder el cabo para que quede prólejo ahí bueno 2 2 2 y 1 2 6 3 1 24 1 2 2